... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh! No sé. No sé. No, 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 no. Te voy a decir déjolpe. No sé justamente. No sé. Gracias. Aquí. ¡Gracias! ¡Eso es mi peligro! ¡No se viera todavía! ¡No se viera! ¡Bara agradecóngo! ¡Papá! Así es Ryo, gracias Mashiwamara, gracias Deja de nada Mashiwamara, gracias ¿Dale? 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 Mashiwamara, gracias ¡Mashiwamara! ¿Dale? ¡Mashiwamara, gracias ¿Masas cuel machines en esto? ¿Dale? , Mashiwamara, gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuscríbete al canal! Bueno, pues yo sé que estoy en la tarde... ¿Hieres 13 años? ¿Hieres 13 años en 1 año de edad? ¿Hieres un día antes de trabajar? ¿Hieres un día! Estoy bien aquí y estuando bien, Yo creo que está muy bien, estoy muy bien Ya, estoy muy malo Estoy muy malo Estoy muy malo Estoy muy malo, estoy muy malo Estoy muy malo, estoy muy malo Gracias a ti, Masha Moro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!